La labor del apicultor es de vital importancia y también para la biodiversidad. Sus abejas son las mayores responsables de la polinización. Se estima que el 20% de la producción agraria se debe a ellas, un trabajo que se está viendo amenazado por diferentes tipos de enfermedades y por la inminente llegada de la avispa asiática. Por eso la labor del Centro Apícola de Marchamalo, Guadalajara, es más importante que nunca. La abeja es un insecto de la familia de los simenópteros que no solo nos proporciona uno de los alimentos más dulces. La naturaleza también le ha encomendado un gran papel en la cadena alimenticia. Y es que son ellas, junto a otros insectos, las encargadas de la polinización. La abeja cuando va a polinizar aprovecha que va a alimentarse para polinizar determinadas plantas y por tanto es importantísimo mantener en la naturaleza las abejas porque si no, seguramente repercutiría en el bienestar de la humanidad. Perderíamos variedad en plantas, ¿no? Perderíamos variedad y perderíamos cantidad en productos alimenticios y por tanto yo creo que tenemos que entre todos intentar que estas abejas se mantengan porque al final perderíamos todos. La flora silvestre se beneficia de su labor, pero también cultivos tan usuales como el girasol o el almendro necesitan de la existencia de estos pequeños invertebrados. El rendimiento de los cultivos que actualmente hay en el mundo, pues el 80% de esas participan en la polinización de las abejas y el rendimiento se puede disminuir hasta un 30% si no se polinizan adecuadamente. Por tanto yo creo que de cara a la producción de alimentos es muy importante que las abejas participen en la polinización. Por eso una alteración en su número puede repercutirnos a todos. La situación por el momento es alarmante. Ángel, aquí en vuestras colmenas, ¿cuántas abejas habéis perdido más o menos? Pues nosotros hemos perdido creo que la media de todo lo que se está perdiendo a nivel nacional, que podríamos decir un 25% del censo total. Es decir, el problema de todo esto es que se va acumulando año tras año. Es decir, este año hemos perdido el 25%, el año anterior perdimos el otro 25% y el año anterior el otro 25% y ese tiempo que podría invertir el apicultor en producir productos apícola, pues lo está invirtiendo en reproducir sus colmenas y por tanto gana menos dinero y produce menos miel como es natural. Un problema que afecta a la miel, pero también a agricultores y a toda la sociedad. Las causantes principales, la barroa y la nosemosis. Raquel estudia con detalle las características del hongo nosemosis. Bueno Raquel, ahora mismo aquí tenemos este hongo, ¿no? Eso es, están ahora mismo purificados aquí por una de mis compañeras. Conseguimos cepas de campo y las purificamos para hacer trabajos experimentales, que hacemos nosotros infecciones experimentales de abejas y los distintos estudios. ¿Y sabemos por qué ha surgido esta enfermedad? Pues es un microsporidio, un hongo que ha venido de Asia, pero en realidad no se sabe por qué motivo pasó de su hospedador asiático a la abeja melífera y se ha extendido, actualmente está por todo el mundo. Por todo el mundo. Un patógeno que ha afectado ya al 40% de las colmenas del mundo. El diagnóstico es fácil, lo que es difícil es tratar estas enfermedades. Bueno, el diagnóstico a nivel de laboratorio es más o menos sencillo. Nosotros hemos trabajado en proyectos anteriores para poner a punto técnicas de diagnóstico que nos permiten diferenciar las enfermedades, pero uno de los problemas principales que tienen los apicultores, desde luego, es el tratamiento. Un problema importante de la apicultura es que no hay fármacos aprobados para uso en la apicultura. Existen enfermedades y en el centro apícola se diagnostican constantemente patologías, incluso ellos estudian productos que podamos utilizar, que curen dichas patologías, pero no hay ningún laboratorio que haga los límites de residuos y saque al mercado productos para tratar esas enfermedades en el caso de la apicultura. Por eso, la existencia de lugares como este es imprescindible, y más en los últimos tiempos que el sector se está viendo afectado por una nueva amenaza, la voraz avispa asiática. Esta es la avispa asiática y esta es la común, la europea. ¿Qué diferencias encontramos? Pues la principal, no solo el tamaño, porque eso puede variar un poco, pero sobre todo el hecho de que estos segmentos aquí son negros y en este caso son amarillos. La parte de segmentos negros es mucho más corta que en las otras. Sobre todo por eso es por lo que más se les puede diferenciar. Y también por su agresividad. Todas las avispas suelen ser peligrosas, pero esta especie está causando un verdadero impacto en las colmenas. Porque esta avispa literalmente arranca la cabeza de las abejas. Esta avispa se alimenta de abejas, entonces sí, las capturan y parte de la abeja la consumen ellas mismas, pero parte de la abeja se la lleva también al nido. También son capaces de introducirse en el interior de las colmenas y capturar las larvas, cazar las larvas de las abejas y llevárselas a su nido para alimentar las propias larvas. La avispa velutina ha atravesado ya los Pirineos y se ha convertido a día de hoy en una amenaza para los apicultores de la cornisa cantábrica. En Castilla-La Mancha por ahora no tenemos constancia de que esté la avispa. Se puede aparecer en cualquier momento, se está descendiendo como una mancha de aceite desde burdeos, pues se está bajando hacia abajo, ha cruzado los Pirineos. Ahora mismo no tenemos constancia de que exista en Castilla-La Mancha y por tanto vamos a cruzar los dedos y vamos a tener un poco de precaución, pero seguramente llegará y por tanto tenemos que estar prevenidos para cuando llegue. Y es que ahora más que nunca tenemos que ayudar a preservar la labor de las abejas, ya que en la medida que sigamos viéndolas volando de flor en flor, continuará la biodiversidad en nuestro planeta.